Música Hemos nacido para estar juntos 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 En la época en que vivimos Siempre surge algo nuevo Y no sabemos lo que hacer O si eso lo podríamos hacer Los niños son los privilegiados Esos lo aprenden todo Ahora es su era Nosotros atrás nos vamos quedando Y nuestros nietos lo van solucionando Hemos nacido para estar juntos 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 Lo que era ya no se vuelve escabroso Sabíamos andar por nuestro llano Dominábamos ya nuestras maneras Y ahora ya no bailamos bien en esta era Sin embargo si un niño nace hoy Un telefonino ya tiene la mano Parece que ya lo conocía de antemano Nueve meses lo tuvo su mamá en la mano En la época en que vivimos Siempre surge algo nuevo Y no sabemos lo que hacer O si eso lo podríamos hacer Hemos nacido para estar juntos 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 Hemos nacido para estar juntos